Alejandra Galván allá en la Ciudad de México, exintegrante del Proyecto Puente, pero todavía parte del Proyecto Puente. Alejandra, buenos días, ¿estuviste ayer por ahí? Hola, Luis Alberto, buenos días y buenos días a todo el público del Proyecto Puente. Pues sí, ayer estuve en la edición del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado acá en la Ciudad de México, la subsede, y pues estuvo la soprano sonorense Ariadne Montijo Valencia, que es de Caborca. Ella dio un concierto de ópera en el Palacio de Bellas Artes, y bueno, pues fue en coordinación con el INBA, con el estudio de ópera, y obviamente con el gobierno del Estado de Sonora, e interpretó varias melodías junto a un pianista que es oriundo de Nayarit, que se llama Alain del Real. Esta joven Montijo dedicó en la sala a Manuel M. Ponce la pieza Bendita Cruz de la zarzuela Don Gil de Alcalá a su abuela, y aseguró que pues donde quiera que su abuela esté, ella sabe que siempre la guía. Fue uno de los momentos más emotivos de la noche, de esta noche de miércoles lluviosa, acá en la capital del país, donde las temperaturas han estado muy frías, y bueno, el concierto tuvo un cierre muy particular, porque a capela la sonorense, interpretó el tema de Sonora Querida, fue coreado por los asistentes al recinto, muchos de ellos pues éramos sonorenses, que radicamos acá en la Ciudad de México, entonces fue un momento de verdad muy emotivo, la joven entregó el alma en el escenario, bueno, los jóvenes, porque también el pianista vio un gran espectáculo, entonces, bueno, fue increíble. Las imágenes y videos pueden verlas en el sitio de proyecto.com.mx, y ahí está publicado lo que se vivió anoche, acá en el FAO 2018. ¿Dónde fue? Fue en el Palacio de Bellas Artes, en una sala que se llama Manuel M. Ponce, estuvieron por ahí, bueno, varias personas de Sonora, estuvo el representante de la gobernadora Claudia Pavlovich, Rodrigo Mena, quien pues agradeció y felicitó a Montijo y a Del Real en nombre de la gobernadora por la participación en el evento cultural más importante de Sonora. Bien, ¿estuvo lleno? Estuvo no muy lleno, te voy a decir por qué, porque estaba programado a las 7 de la tarde y fue justo cuando empezó a llover, empezó a llover como a las 6 y media, estaba agranizando, o sea, estaba agranizando y de verdad era muy complicado el transporte, bueno, eso es como se pone acá, el metro, el metrobús, el tráfico, pero sí hubo mucha gente y mucha gente llegó después, o sea, sí estaban interesados en llegar, el problema fue que era un relajo por el que nos agarró la lluvia desprevenidos a todos, entonces, pero sí muchos sonorense, todos, la verdad, a varios se nos salieron las lágrimas cuando interpretó a Capela Sonora Querida, que fue cuando Rodrigo Mena le dijo, bueno, no sé si me estoy saliendo del protocolo, pero me gustaría que interpretara Sonora Querida, y pues la joven no estaba preparada, sin embargo, a Capela se lamentó, cantó y pues varios la coreamos y sí hubo varios que nos agarró el sentimiento, por escuchar esta canción de nuestro estado. Muy bien, gracias Alejandra por la crónica. No, gracias a ti, que tengan excelente día. Buenos días, por allá Alejandra Galván.